¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Dios va a ver una vez más con otro video tutorial para ustedes. En esta ocasión, el tutorial que les traigo se trata del Omnisphere, y específicamente del arpegiador. Así que vamos directo al punto. Tal vez no sabes qué es un arpegiador, o tal vez sabes qué es, pero no sabes cómo usarlo. Casi todos los programas o sintetizadores traen un arpegiador, así que es muy recomendable aprender cómo usar uno, porque el arpegiador es una herramienta que te permite hacer cosas de una nota simple, a hacerle que se escuche muy rítmico y muy complicado, así que nos conviene aprender cómo usarlo. En Omnisphere va a estar aquí, y si no tienes Omnisphere y tienes otro programa, aprende lo que voy a estar haciendo aquí, o lo que voy a estar hablando, porque casi todos los arpegiadores son iguales, nada más tienen algunas cositas, o le llaman un botón diferente, pero viene siendo básicamente lo mismo. Entonces un arpegiador puede tomar una nota así, y hacerlo sonar así. Pero dependiendo de lo que tú quieras hacer, el arpegiador no tiene límites. Va a sonar diferente dependiendo de cuántas notas tocas, de qué es lo que vas a escoger aquí. Entonces en Omnisphere, vamos a empezar por aquí abajo, para escoger cuántas repeticiones van a estar sonando. Así que estamos en el arpegiador, y lo vamos a dejar solamente una nota. Ok, entonces si quieres que suene dos notas, aquí abajo agarras el ratón y lo arrastras, y va a sonar dos notas. También la velocidad de la nota, puedes subirle, o puedes hacerlo bajo, calladito. Aquí lo puedes apagar, lo puedes prender. No sé si escucharon ese sonido. Es alguien que se suscribió en mi canal de YouTube. Muchas gracias a todos ustedes por suscribirme. ¡Sigan invitando a sus amigos, porque los voy a necesitar para poder hacer más videos como este, más seguido, y más variedad de videos! Así que, podemos hacer eso. Vamos a escoger 8 notas por ahora. Acuérdense que el arpegiador va sincronizado con tu, no importa que programa estás usando, pero vas a estar sincronizado al tiempo de tu canción. Entonces si quieres que el arpegiador actúe más rápido, o más lento, le vas a tener que cambiar el tiempo aquí. Entonces, tenemos 8 notas, ¿verdad? Y lo podemos apagar pulsando este botoncito. Entonces, nada más está en 8 tiempos, nada más está sonando una nota. Entonces podemos hacerlo así. ¿Se dan cuenta? Sin el arpegiador, es lo único que estoy haciendo. Y con el arpegiador, voy a estar haciendo lo mismo, pero el arpegiador va a estar haciendo más cosas. Entonces, como les dije, puedes agarrar esto. Y le da otro toque al sonido. O podemos hacer esto. Y acuérdense, nada más estamos usando 8 notas. Podemos hacer las cosas más complicadas usando las que quieras. Podríamos usar 8, 16, 32. Entonces, eso es una opción. La otra opción que tenemos, es que podemos hacer, decidir cuánto dura el sonido, cada sonido que está sonando. Por pulsar la opción, la tecla de Option en Mac. No sé cómo es esto en PC o en Windows. Pero si estás usando una Mac, puedes pulsar la tecla de Option. Option, y arrastrar esta nota hasta donde tú quieras. Lo vamos a dejar por aquí. Entonces, escuchen lo que va a sonar aquí. ¿Se dan cuenta? Entonces, las cosas se ponen muy interesantes porque puedes decidir exactamente cómo quieres el ritmo que se escuche. Ahora, eso es uno. Aquí arriba, puedes decidir cuántas octavas puedes afectar. Aquí, estamos en una octava nada más. Podemos escoger que se escuche en dos octavas. Podemos agregarle una octava más, son tres. Y acuérdense que nada más estoy tocando una nota. Y lo máximo que podemos ir es cuatro octavas. Entonces, esto es una infinidad de opciones, amigos. Hasta donde llegamos, hasta donde estamos ahora, tenemos mucha opción. Aquí, arriba, está seleccionado para tocar acordes. Entonces, puedo tocar acordes y va a sonar acordes. Vamos a dejarlo a una octava para no confundirnos mucho. O dos. Sí, vamos a dejarlo a dos octavas. Aquí, nos permite elegir cómo queremos que se mueva el ritmo del arpegiador. En acordes, de abajo para arriba, de arriba para abajo, o de arriba para abajo, y luego de abajo para arriba. Al mismo tiempo, no al mismo tiempo, pero cuando se acabe de ir para arriba, viene para abajo. Aquí, aquí viene viceversa. Estoy un poco confundido. De hecho, no he usado esto. Nada más uso estos tres. Con estos tres, hago magia. Ah. Y aquí, ok. Eso es una cosa. Y aquí es lo contrario de lo que vemos arriba. Random, que yo creo que el arpegiador decide qué quiere hacer contigo. Vamos a presionar esto. Y aquí es, dice, as played, como lo estás tocando. Las notas que estás dando primero, esas son las que van a sonar. Aquí, repeat dos veces. Repetirse dos veces. Aquí, repetirse cuatro veces. ¿Ves cómo va subiendo? Aquí es de arriba para abajo. Aquí es de abajo para arriba. Entonces, empieza desde la nota más alta que estás tocando y se baja. O empieza desde la nota más baja y se sube. Eso es una. Vamos a usar este. Aquí tenemos otras opciones de cómo queremos las notas. Legato. Está seleccionado. Song Position. Posición de canción. Y Note. Yo lo voy a dejar en legato. Y aquí también, esto es muy importante. Porque, dependiendo del tiempo de la canción que tenemos seleccionado, podemos escoger qué tan rápido, qué tipo de notas queremos que se repitan. Una nota por compás. Dos notas. Cuatro notas. Ocho notas. Dieciséis. Treinta y dos. Vamos a regresar esto, donde estaba. Vamos a prender que se escuche. No sé si. Y aquí van a estar. Vas a poder controlar el lente. La longitud de las notas. Lent. Híjoles. Se me olvida. Lo que hace esto es acortar las notas. ¿Ves qué pasa aquí? Y aquí las notas se escuchan más. Duran más. No son tan cortantes como aquí. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo aquí. Y el swing siempre, lo que este hace es que de tus notas sonando bien en tiempo. Lo hace bien raro. Entonces, yo casi no uso este. Uso el lente. Uso mucho todo lo que está aquí. Todo lo que está acá abajo. Y aquí, para donde puedes decidir la... No sé exactamente cómo se dice esto en español. Tiene que ver mucho con la dinámica. La velocidad. Velocity en inglés. Aquí, el arpegiador no es tan sensible a como tú toques las notas. El arpegiador siempre va a sonar fuerte. Y aquí, el arpegiador va a sonar muy dinámico. Muy sensible a como tú estés tocando. Demasiado sensible. O creo que estoy diciendo las cosas al revés. Aquí es donde estás sensible porque nada más tocas tantito y suena fuerte. Y aquí tocas, dependiendo de cómo lo tocas, si tocas suave, va a sonar lo que estás tocando. Solamente si le das muy fuerte, se escucha fuerte. Entonces, lo vamos a dejar a la mitad. Y aquí también tenemos muchos presets, dependiendo de lo que tú quieres. Si no estás buscando algo muy específico, si no estás usando algo específico, aquí puedes ir a través de estos presets y vas a encontrar algo muy interesante. Entonces, el arpegiador es otra herramienta más que podemos usar si estamos en el estudio o estamos tocando en vivo como tecladista. Yo lo uso mucho para estudio o para en vivo. Como soy tecladista, ya sabrán, el arpegiador es algo que no puedo vivir sin él. Necesito siempre usar un arpegiador en una de las canciones o uno de los conciertos. Así que ustedes saben que uso mucho el reverb, uso mucho el delay, uso mucho el chorus, uso mucho el compresor y el arpegiador. Entonces, muchachos, este es el primer video tutorial de Omnisphere y va a venir muchos más en estos días de todos los trucos que he encontrado en Omnisphere. Pensé hacer este video en inglés, pero como ya hay muchos tutoriales de Omnisphere, entonces decidí hacerlo en español. Para los que hablan inglés o prefieren verlo en inglés, busquen el canal de PluginGuru. Él es el maestro del Omnisphere. Y también en la página oficial de Spectrosonics vas a encontrar muy buenos tutoriales de Omnisphere. Chavos, sin nada más que decir, esto fue todo por ahora. Última cosa. Y si tienes un archivo MIDI que quieres usar, aquí puedes drop MIDI file here. Puedes arrastrar tu archivo y lo puedes usar en Omnisphere. Nunca lo he usado, ustedes lo pueden usar, si así lo prefieren. Chavos, eso es todo por este video. Nos vemos muy pronto. Adiós. 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 Adiós.